Celebrando con tiros al viento después de un negocio La banda galando, corridos, canciones, mujeres, botellas Su gente al pendiente, todo asegurando Se fa que una escuadra y un siete en las cachas de oro diamantado Armani, Dolce, Gabbana, Land Rover para pasear Dólares en la bolsa, canas para tomar Las plenitas tan que tientan para el par y comenzar Muchos le dicen el catch y el seven para su equipo Y la gente que lo aprecia, que le dicen Panchito No la anda haciendo de Pancho, porque su nombre es Francisco Se miran las caravanas, paseando allá en Mazatlán Seguro ya llegó el seven Atención a todas las unidades, llamados de emergencia del sistema 911 Hombre morimundo con aparece ataque cardíaco Necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor Tienes la cura de este amor Hago este llamado para que vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo, que es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta Para poner en ritmo mi corazón No existe medicina, doctoreña pirina Para el dolor que siente mi corazón Espero no volverte a defraudar, no correr tras de ti Espero que mi orgullo sea tan fuerte como el tuyo lo es Espero que mi piel Espero que mi piel no te empiece a extrañar Espero que mis ojos no te empiecen a llorar Espero estar haciendo lo correcto Espero no fallar en el intento de quererte olvidar Espero que no me invada el miedo Espero ser tan firme como lo eres tú Espero que un año se pase volando Espero que no empieces a extrañarte tanto Espero que no te empieces a extrañarte tanto Espero que no te empieces a extrañarte tanto Espero que no te empieces a extrañarte tanto Tama vueltas por el mundo Es increíble, así es el amor Sal, 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 sal Talento de barrio ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer? Con mi con el celular en la cama Con la esperanza de que tú me llames Después del huracán viene la calma Y se dice para no descontrolarme No puedo comer, no puedo dormir Logro enfocarme Solo pienso en ti hoy ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar Tú eres mi razón para vivir El motivo de respirar La droga que cura si estoy mal Esa enfermedad, la de querer Tú eres el porqué de mi ansiedad El querer ahogarme en el alcohol ¡Uf!